2 3 5 6 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 15 15 15 16 18 19 21 22 ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de rosa magari vediamo se si riavvicinano ecco lì ecco di nuovo che voglio proprio lanciare davanti alla bocca a sto giro c'è l'ho Cuidado a la ancho. Vale, llevo. Llevo. Llevo, llevo. 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 Bene. Bene. Ragazzi, dalla partenza sembra un bel pesce eh. Vamos a ver un poco cómo hago aquí, ahora ¡Vale! 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 Complicado Posición muy complicada Debo decir Muy complicada Qua hay un escoglio No veo No veo Es mejor abrir Es mejor abrir Me lo hago un giro Accidenti Yo me he pensado a ser un poco stanco Con cazzo Que stanco Esto cosa Maledetto Mi siedo No 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 Stanno arrivando tanti toni Ragazzi Non va bene Questa cosa Non va bene Cavolo Perché quando pensavi fosse stanco Cazzo è stanco Porco Giuda No 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 weeks apartado graven okay andado di ok a verdad si es un pocoった su El máximo sería descender aquí pero Y después lo meto Allora vediamo un po' se posso fare questa cosa Allora Se no recupero fuerte qua Mi va a spezzare su quello scalone là L'ho visto y 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 ¡Ah! Ah, son anche caduto, no me he hecho nada ¡Suscríbete! 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 No se muove ahí, cos'è? No se muove ahí. 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 Oh. Bastardo. Accidente a lui. Accidente a lui. Es muy grosso Esto es muy grosso No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoo! ¡Mánate! Fíjate. Me stanco, ragazzi. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bastardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!